La policía municipal muerto y dos civiles lesionados de gravedad fue el saldo que dejó un choque de frente entre un automóvil y un tráiler de los conocidos como Nodrizas, sobre la autopista siglo XXI cerca de la antigua caseta de San Ángel Surumucapio. El oficial se encontraba de descanso. Trascendió que las víctimas se trasladaban sobre el tramo carretero Uruapan Pascua a bordo de un auto Nissan Suru de color blanco, y a la altura del kilómetro 87 más 500 fueron embestidos de frente por la pesada unidad. Tras el brutal impacto, el coche terminó convertido en chatarra y salió proyectado un costo a la carpeta asfáltica. Sus tres ocupantes, gravemente lesionados, fueron auxiliados por bomberos de rescate Uruapan, quienes los canalizaron un hospital donde el oficial Adrián Zeta, de 44 años de edad, lamentablemente pereció. Personal de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones realizó el peritaje correspondiente y aseguró las unidades siniestradas, mientras que los expertos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al usocomio para el levantamiento del cadáver.